Cuando de veras se quiere, el miedo es tu carcelero Y el corazón se te muere, si no te dicen te quiero Y cualquier cosa te hiere, como a mí me está pasando Que me despierto llorando con temblores de agonía Porque tus ojos, mi vida, y ese color de tu pelo Aún dormida me dan celos, gitano, gitano Del alma mía Miedo, tengo miedo Miedo de quererte Miedo de... Tengo miedo, miedo de perderte Sueño noche y día Que sin ti me quedo Tengo, ay, vida mía Miedo... Mucho miedo Tiemblo de verme contigo Y tiemblo si no te veo Este querer es un castigo Castigo que yo deseo Yo en tus palabras no creo Tu alegría y tu alegría Y tu alegría, gitano, gitano Y tu alegría, gitano, gitano Noche y diez, que sin ti me quedo Tengo, ay, vida, mía Miedo... Mucho miedo ¡Gracias!